El Barco de la República El Barco de la República Su trabajo se ha centrado en cinco frentes, la docencia, la crítica, la curaduría, la investigación teórica y la gestión cultural, que ha desarrollado simultáneamente y de forma continua desde 1994 hasta el presente. En 1997 se vinculó al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, en donde se desempeñó como gerente de artes plásticas hasta julio de 2007. Tiene una trayectoria representativa como docente y conferencista en varias universidades e instituciones de Colombia. Trabajó como crítico de arte y curador independiente hasta septiembre de 2010. Entonces, los debo ahora con Jaime Cerro. Gracias. Y sobre todo enfocarse en aspectos que han sido insistentemente importantes para él a lo largo de esos casi 50 años de carrera que permiten, digamos, encontrar una serie de puntos comunes, una serie de obsesiones o de pulsiones repetidas a lo largo de esos años. Me interesó comenzar por un ejemplo reciente que pone, digamos, en evidencia gran parte de lo que se dice de manera general sobre Álvaro y es su relación con el contexto del pop art. Ustedes recordarán que se suele decir habitualmente que los artistas colombianos de los 60s tenían relación con el arte pop por el hecho de que coincidían en problemáticas, en referencias, en lenguajes o medios comunes y pues cuando uno ve la obra de Álvaro Barrios, esa es una obra reciente del año 2008, encuentra pues que ha habido una intermitencia y una recurrencia de las tiras cómicas de su trabajo que uno podría fácilmente pensar que se derivan del conocimiento del arte pop de los 60s. Ustedes recordarán que entre la década del 50, final del 50 y el 60, surge tanto en Inglaterra como en Estados Unidos una corriente cultural que revisa la manera como se escribe el mundo contemporáneo básicamente en procesos de mediatización de la información y básicamente es esa especie de síntoma cultural que trae consigo en la mediación o mediatización de la información lo que conoceríamos como el trasfondo de la cultura pop. Muchos artistas entonces revisaron sobre todo la televisión, la publicidad, los medios de comunicación como sistemas de mediación que estaban construyendo representaciones culturales que parecían haber reemplazado la realidad, digamos que objetiva, cotidiana y ordinaria. Sin embargo, cuando Álvaro Vargas comienza a hacer sus primeros ejercicios sobre las tiras cómicas, que es el año 62, pues realmente no estaba trabajando aún como artista. Él tenía en ese momento cerca de 17 años de edad, era prácticamente un muchacho, que simplemente participaba de la experiencia cultural de esos nuevos medios independientemente de que hubiera tenido un papel importante en el arte de la época. Es decir, Álvaro Vargas o Beatriz González o muchos artistas de este tipo ignoraban completamente que existía en ese momento una práctica que se conocía años más tarde como arte pop y por ese motivo su obra es simplemente sintomática del éxito cultural que tiene ese tipo de lenguaje que está mediatizado por sistemas de información y masificación de información. Este ejercicio lo hace él cuando está impactado por la película, lo que el viento se llevó y lo que él lleva a cabo es un trabajo de memorización de la película que luego él convierte en dibujos en esfero, que son una serie de billetas que él recuerda haber visto en la película y a los dibujos en esfero les agrega una serie de diálogos que también él memorizó o cree memorizar en la película y luego finalmente colorea con lápizas de color ese dibujo hecho en esfero. Ese tipo de ejercicio que era constante en su trabajo previo a tener contacto con el mundo del arte pues no podría ser llamado como una práctica artística porque no tuvo esa finalidad, era más una especie de entretenimiento, una especie de, como digo, obsesión que además se acompañó por ejercicios como coleccionar líneas cómicas, recortarlas, pegarlas, hacer rollos sobre carretas para simular una película de cine que ustedes pueden ver en la exposición hay como tres o cuatro ejemplos de este tipo de dispositivos que van a demostrarle un poco la importancia que tiene la secuencia espacial que dan las viñetas en la idea de que está transcurriendo un tiempo en la imagen. Ustedes saben que la imagen artística se suele pensar como una imagen estática, como una dimensión del espacio más que del tiempo, pero en el siglo XX los artistas han ido identificando diferentes fracturas o fisuras en esta idea de la estabilidad y la atemporalidad de la imagen artística y muchos de esos artistas han tendido a conectar el arte visual con el tiempo de muchas maneras. En parte ese ejercicio de Álvaro de las viñetas tuvo que ver con el intento de temporalizar las imágenes y darles una cierta secuencia narrativa. Cuando él ya comienza a trabajar como artista, que es unos años más tarde, cuando tenía ya 20 años, va a vincularse, digamos, muy rápidamente a la corriente intelectual del nadaísmo en Colombia, en donde va a ser muy bien recibido por una cierta, digamos, dimensión de desafío a la realidad objetiva, como a la realidad convencional o a la realidad estable, que pues surge de dibujos como estos. Sus primeras obras son básicamente dibujos. Esta es una imagen de su primera exposición en la ciudad de Cartagena. Presentó tres o cuatro piezas en ese momento. Y en ese proceso de su trabajo es cuando se conecta por esa, digamos, que irracionalidad de sus imágenes con ese pensamiento crítico que surgía más del ámbito literario y que lo llevó a colaborar en algunos casos con la revista Nadeísmo, en desarrollo de artículos y sobre todo en ilustraciones. Cuando su obra comienza a surgir concretamente como una obra, digamos, del final del modernismo, va uno a reconocer cómo él utiliza simultáneamente los canales de la pintura y el collage para articular unos desdoblamientos tanto de las escenas y situaciones como de sus narrativas. Él va a obsesionarse con el personaje Fea Cristina, de Eddie Tracy, que tiene una serie de actuaciones, digamos, que inquietantes, polémicas, irónicas en la historieta y él va a protagonizar muchas de sus imágenes que tienen un fuerte vínculo con lo que llamaríamos en los años 60 la neofiguración. Va a darle, digamos, un salto a ese lenguaje que parecería ser como muy introspectivo, muy expresivo, muy espontáneo. Se diría que la neofiguración que se propone entre la década del 50 y 60 en el contexto internacional, en gran medida está leyendo un cierto eco del espacio subjetivo de un artista en relación con la realidad objetiva en que se mueve este artista. Esa idea como tan modernista del hipotético interior expresado es controvertida por la inclusión de los collages tomados directamente de las tiras cómicas y por la alusión a una serie de personajes que vendrían literalmente a ser tomados, como el caso, por ejemplo, aquí de estas monjas y estas mujeres de otros segmentos informativos paralelos a los cómics. Él, por ejemplo, en esta serie de piezas va a tomar frecuentemente el segmento de tira cómica que tiene una lectura o un texto como título mismo de la imagen y por eso uno puede ver que su trabajo se acerca y se aleja de todas las corrientes neoexpresionistas de la segunda mitad del siglo XX que fueron muy importantes en Colombia, muy fuertes inclusive en Barranquilla, donde hubo artistas muy significativos que trabajaron de esta manera y que obviamente le abrirían a Álvaro Barrios la posibilidad de conectarse con otras situaciones culturales que serían visibles en trabajos posteriores en donde más claramente va a identificar ese doblez de una realidad que parecería ir hacia adentro y hacia afuera del sujeto que es también lo que caracterizará su trabajo un poco partiendo de este tipo de construcciones y que será tal vez como el emblema más característico de la obra de Álvaro Barrios. Es decir, Álvaro, entre los años 60 y 80 va a producir una serie de imágenes horíricas profundamente alegóricas que tendrán, digamos, como una obsesión constante por replantear ese sentido de lo que es interior y exterior a la realidad de un sujeto. Por ejemplo, miren acá el texto que tiene este collage como, digamos, que marca un cierto sentido emocional y Álvaro, digamos, que constantemente va a reciclar o a apropiarse de lo ya apropiado y por eso, digamos, que años más tarde aparecerá ese mismo texto en otro contexto discursivo, en otro contexto cultural y por lo tanto, ese texto repetido tendrá una significación distinta cuando sea ubicado en ese nuevo escenario. Las obras, entonces, que más van a identificar la imaginería de Álvaro Barrios en el contexto nortecolombiano tienen que ver con esa proyección que les decía que va hacia atrás, hacia adelante de la imagen hacia adentro, hacia afuera del sujeto y que muchas veces tuvieron como configuración una especie de caja. Aquí en la exposición pueden encontrar que hay varias piezas que aluden a ese espacio de la caja como un espacio que tiene varias implicaciones en lo que tendría que ver con esa tensión entre el tiempo y el espacio. Normalmente, cuando uno encuentra una vitrina o una caja lo que percibe con espectadores es que hay un espacio que es inaccesible para el cuerpo de uno uno no puede meter la mano dentro de la caja y por lo tanto, ese espacio discontinuo con el espacio del cuerpo provee la idea de ser como una fisura, una burbuja, una grieta donde aparece una realidad paralela o distinta a la realidad de uno pero cuando aparecen objetos reales en el interior de esas cajas, como en este caso las flores cortadas o otro tipo de elementos materiales comienza a verse una especie de contradicción y es que cuando uno ve un objeto que uno podría mover digamos que uno podría golpear la flor aunque sea imaginariamente hacerla mover o lo mismo en la parte de arriba cuando ocurre este ejercicio uno percibe que hay una temporalidad continua entre el cuerpo de uno como espectador y lo que está constituyendo la materia de la obra pero está al mismo tiempo esa discontinuidad en el espacio entonces la temporalidad continua frente a la espacialidad discontinua le dan a uno esa idea de que está uno viendo como un sueño uno cuando sueña, sueña en un espacio distinto discontinuo al espacio en que uno vive pero sueña en el mismo tiempo de experiencia por eso cuando uno a veces está soñando no es consciente que está soñando hasta que se despierta en ese sentido muchas de las cajas de Álvaro Barrios tienen que ver con esa idea del deseo que se proyecta en una especie de burbuja o en una grieta o en una situación contenida de manera poco cercana a como hubieran trabajado en los años 40 y 50 muchos artistas provenientes del surrealismo que proponen esta idea de una potencial continuidad con el cuerpo y el deseo en una discontinuidad con su lugar digamos ordinario de habitar el mundo en muchas de las piezas de esa década 70 van a aparecer estos híbridos donde uno puede leer fácilmente referencias al mundo objetivo como el caso de los pájaros y donde aparecen simultáneamente otra serie de juegos por ejemplo las figuras blancas comúnmente tienen que ver con esa idea de un hipotético interior corpóreo de un hipotético interior orgánico como de una planta o un animal y es ese juego entre algo que se puede leer desde afuera algo que se puede leer desde adentro que es que se vuelve digamos complementario temáticamente a la misma estructura de experiencia de la obra que tiene esa idea de un interior, un exterior un espacio profundo, un espacio superficial que son como las tensiones habituales en el contexto de la imagen se suele decir entonces que las imágenes artísticas tienen básicamente dos modelos de referencia que son la superficie entendida como una especie de rejilla y la profundidad entendida como una ilusión o una proyección de ilusión y Álvaro Barrios pues obviamente juega simultáneamente con los dos principios que le sirven de soporte para explorar esa contradicción de si la realidad subjetiva está dentro del sujeto o fuera del sujeto en este caso por ejemplo el uso de objetos encontrados como los caballitos intensifica esta idea que les mencionaba de esa posibilidad que uno crea imaginar gente que uno podría tomar el caballo con la mano cosa que no puede hacer con el espacio en general y que le da esa tensión temporal que mencionaba antes es también muy particular en estas piezas esa restricción por el contexto cromático donde básicamente se encuentra uno con imágenes monocromas blanco y negro fundamentalmente y donde el rojo parece tener que ver con otro nivel convencional casi uno podría pensar en el enlace entre los cuadernos las tareas escolares la idea de aprobación o desaprobación que implica esa inserción de que en un dibujo aparezca una calificación o un comentario también aparecen en este escenario esas proyecciones imaginarias recurrentes en él que son esos cielos estrellados que tienen que ver tanto con imágenes poéticas y románticas tomadas de la literatura y del arte tanto como con imágenes extraídas de la misma exploración científica del cosmos que tendría digamos que otra dimensión de referencia para pensar en ese espacio profundo que soporta la imagen artística él digamos que trabajaría también en esa misma década con una serie de impulsos recurrentes que tienen que ver con el pre-rafaelismo recuerden que el pre-rafaelismo fue una corriente del campo general del simbolismo en Europa de la segunda mitad del siglo XIX que ocurrió fundamentalmente en el contexto de Gran Bretaña y que tuvo que ver con un rechazo de los artistas del siglo XIX de la sensualidad que había surgido en el arte desde el siglo XV por ese motivo el nombre del pre-rafaelismo hace alusión al rigor que contaban los artistas y los críticos de arte de ese movimiento en las imágenes artísticas anteriores a Rafael Sancio sobre todo en el contexto del 480 italiano como nos dice Piro de la Francesca, Botticelli y demás y también de artistas medievales por ese motivo muchas historias del arte han llamado decadentismo a los movimientos simbolistas tanto el pre-rafaelismo como el grupo Navi en Francia como los simbolistas en Alemania han recibido ese apelativo pero en el contexto digamos posterior al modernismo han aparecido discursos que han reivindicado ese tipo de proyección imaginaria y digamos que Álvaro tempranamente se apropia de muchos de los elementos morfológicos de ese tipo de trabajo y sobre todo va a ser un ejercicio muy obsesivo con este pintor de Parrish donde encuentran muchísimas imágenes referidas a lo mismo también en ese ejercicio él va a encontrar en este principio de citación y referencia de apropiación y reapropiación la persistencia de ciertas estructuras de representación digamos recurrentes en la historia del arte occidental como es esta famosa idea del artista y aquel objeto de deseo que motiva su trabajo y en este caso entonces aparece esta idea de un artista dibujando a un hombre que podría ser su objeto de deseo y simultáneamente es un hipotético digamos que ser metafísico el que está colocando la firma en el cuadro haciendo como unos comentarios acerca de otras formas de sexualidad que son digamos bienvenidas en el ternero de la representación artística aquí aparece otra referencia de la pintura pre-rafaelista que es la Ofelia Muerta él le hace un montón de piezas que revisan de una u otra manera la iconografía de esa pintura que muestra a una mujer ahogándose o tratando de ahogarse en un río que es una escena que proviene de un relato de William Shakespeare en la obra Hamlet que es apropiada luego por un pre-rafaelista por John Everett Millet que va a convertirla como un emblema de esa corriente artística en particular en este tipo de ejercicios también empieza a parecer algo algo significativo y es como el que Álvaro haya empezado en la práctica del collage que las obras han surgido de ahí y que haya digamos formado su sensibilidad mirando y coleccionando cómics como esto llevó a su digamos a su trabajo a identificarse claramente con una forma de sintaxis de sintaxis visual que aunque sea hecha en dibujo o en pintura es enteramente consecuente con la idea del collage es decir, con la idea de cruzar escenarios y contextos heterogéneos en un espacio sin costuras asimismo, digamos que aquí va a apropiarse de imágenes de la historia del arte en particular del historia de la fotografía y es así como ocurrió con el texto que les he mostrado antes que aparecen obras en diferentes momentos también va a ocurrir en su trabajo que una imagen apropiada va a cubrirse de significados distintos en contextos heterogéneos y en obras sucesivas este caso viene de Von Gladden que es un fotógrafo de principios del siglo XX en este tipo de ejercicio también aparece el interés de él que él empiece haciendo dibujos a partir del enlace entre el collage y otros medios y digamos que había sido precedido por el ejercicio de conocimiento de las tiras cómicas todo esto va, digamos, a abrirle a él una compuerta, digamos, de interés en torno al grabado que va a ser, digamos, que explorado y expandido de muchas maneras distintas en su trabajo hemos visto varias imágenes de la secuencia que he presentado hasta ahora que han pasado, digamos, por ese canal que tiene la peculiaridad de que es serial y múltiple que, digamos, multiplica y difunde de otra manera distinta el sentido de cualquier tipo de imagen cuando él, digamos, que comienza a desarrollar este tipo de morfología que les decía que es como su lenguaje más característico en un lapso de tiempo bastante amplio él va a estar de todas maneras haciendo ese ejercicio que para él va a ser fundamental de ir, por un lado, registrando situaciones de la historia del arte que le parecen a él obsesionantes, inquietantes peculiares y va a estar adicionalmente cruzando contextos culturales heterogéneos que obviamente es una ventaja de su experiencia cultural que es situada en Barranquilla y que le da obviamente una peculiar mirada sobre el contexto tanto colombiano como latinoamericano e internacional en él, digamos, que van a aparecer desde el comienzo una serie de problemáticas que serán recurrentes a su carrera que tienen que ver por un lado con ciertas dimensiones de crítica hacia la misma actividad artística con ciertas dimensiones digamos de cuestionamiento de orden ético y moral sobre la misma digamos que dimensión humana y como les mencionaba antes ese cruce y esa especie de ensamblaje continuo de experiencias culturales heterogéneas en ese ejercicio digamos de revisar fuentes o contextos culturales heterogéneos de revisar emblemas histórico-artísticos de revisar problemáticas filosóficas morales escépticas aparece una obsesión particular que es San Sebastián o el cuerpo de San Sebastián que ustedes recordarán que fue un santo que se hizo muy popular en el renacimiento en la era del humanismo se cuenta pues que era un soldado romano hay muchas historias digamos diversas en torno a la vida de este personaje era un soldado romano que se convirtió al cristianismo que por tanto fue condenado por el emperador teoclesiano a que fuera asadetado o sea atravesado por flechas hasta morir le enterraron muchas flechas se supone que de una otra santa que es Santa Lucía lo sanó él apareció frente al emperador de nuevo y por ese motivo el emperador lo mandó a matar a palos y su cuerpo fue destruido y no fue enrevelado nunca su último destino para evitar cualquier tipo de peregrinación o de sitio de culto en el lapso de la edad media entonces se convirtió San Sebastián en un emblema de protección contra las plagas por el hecho que su cuerpo soportó no sé 35 flechas o 40 o 50 y pudo curarse de esa situación pero en el renacimiento cuando emerge toda la concepción humanista del ser humano se lee de otra manera su proeza y aparece digamos que un sentido profundamente homosexualizado del cuerpo de San Sebastián profundamente cargado de pulsiones libidinales y es así como entonces muchos artistas entre el renacimiento del barroco van a obsesionarse con San Sebastián por eso hay cientos y cientos y cientos de imágenes de este personaje en donde básicamente se restringe el número de flechas se vuelve básicamente entre 3 y 7 lo más común y comienza a aparecer esta idea muy humanista de que San Sebastián es un emblema de cómo hay una cierta pulsión por destruir algo que se ha bello o cómo hay una pulsión también que implica que el cuerpo debe ser penetrado ese tipo de ejercicios le dan todas las culturas sexuales y sobre todo homosexuales que han sido muy analizadas por los psicoanalistas y un poco ahí es en donde emerge también la obsesión de Álvaro Vargas por San Sebastián en donde pues no usa las flechas utiliza como otras como las consecuencias como aquí las gotas de sangre por ejemplo aquí es más como el vector de donde emerge aquí son flores ¿no? por ejemplo aparecen otras alusiones como el descendimiento de Cristo el tema de la historia de David y Goliat y otra serie de referencias que tienen que ver con el mismo escenario de deseo y pues es muy famosa la serie que hizo el que aquí está incluido en la exhibición de estos de estos montajes fotográficos que son de la de los 70's y comienzos de los 80's que es una serie bastante grande en donde él replantea la imagen de San Sebastián como una estructura horizontal y no vertical en donde siempre le oculta la cara al personaje y donde le emplaza las flechas por diferentes tipos de cosas inclusive en obras posteriores digamos inserta nuevamente a San Sebastián en el espacio de la caja en donde aparece esa proyección de hacia atrás hacia adelante que les mencionaba antes y donde además se puede leer un giro cultural en donde la referencia parecería ser más hacia la cultura kitsch o la cultura popular popular masiva que a la misma historia del arte con mayúscula y aquí pues se puede ver este ejercicio con Tomo Finland como un referente de una posible imagen de San Sebastián en donde aparece toda otra dimensión digamos ya más sadomasoquista de esta situación recogida por la coreografía del personaje como mencionaba la gráfica o el grabado es una especie de cadena continua en la obra de Álvaro Barrios que puede verse inclusive emblematizada por su obsesión infantil por coleccionar cómics por recortarlos y por ensamblarlos que son una forma digamos ampliada de grabado y que se puede recoger en esta obra temprana que hizo en el año 69 en la exposición de espacios ambientales que curó Marta Trava y que fue objeto de vandalismo en la Universidad Nacional en ese momento ha habido muchos artículos que revisan este episodio de cómo la primera muestra entre comillas de arte conceptual en Colombia cierro comillas fue vandalizada por estudiantes de arte de la Universidad Nacional pero inclusive hay gente que ha dicho que la destrucción de las obras de arte fue lo único conceptual de esa exposición en el año 72 Álvaro pues da otro paso en ese reconocimiento de la imagen grabada o de la imagen serial ya les mencionaba que había incluido imágenes seriales en sus dibujos como soporte que había incluido frecuentemente en el mismo espacio del dibujo la instancia de la gráfica y aquí lleva a cabo una obra que está pues exhibida en su última versión a muy gran escala en la exposición que es el Mar Caribe él hace esta obra inicialmente en el año 72 para la Bienal de París y luego la rea hace en el año 2004 que es la foto que tengo acá para la trinal poligráfica de San Juan de Puerto Rico en ese trinal hubo una exposición de él de hecho están al fondo los grabados populares del mismo Álvaro y entonces él hace esta versión tomando en cuenta una serie de representaciones culturales que tienen que ver con el Caribe a él le inquieta por ejemplo como cuando uno ve un libro de geografía el Caribe es una serie de cuadrados azules que están entre los continentes es decir no hay diferencia entre el Caribe el Mediterráneo el Atlántico el Pacífico o el mar que sea en el mapa todo se representa como un azul que se ve enmarcado por las coordenadas de los paralelos y los meridianos entonces por esa razón lo que Álvaro establece es que el Mar Caribe es efectivamente un cuadrado azul entonces él usa un pantone muy parecido al de los mapas de geografía y la obra entonces se plantea como una especie de periódico de cordel como lo llaman los artistas ahora y es como si hubiera sido una impresión como un libro impreso que se hubiera deshojado y se hubiera colgado sobre un cortón con pinzas de ropa muchos artistas contemporáneos de la última década han hecho periódicos de cordel haciendo unos periódicos digamos como con participación comunitaria y hacen digamos la instalación con cuerdas de ropa y con ganchos de ropa misma para que uno pueda leer el periódico teniendo un solo ejemplar impreso entonces él hace un ejercicio muy temprano de ese tipo de lógica la obra debería estar montada en un espacio que tuviera acceso por los dos costados para que pudiera ser vista de aquí para allá o de allá para acá se trata de dos papeles que están colocados espalda con espalda de forma que desde los dos lados se ve una cara azul y de este lado de aquí para allá lo que uno ve son las coordenadas del mar que unían América Latina con Puerto Rico y del lado de allá se veían las coordenadas que separan a Puerto Rico y a Estados Unidos él interesaba ese ejercicio de pensar en esos dos mares caribes como dos experiencias culturales distintas asumiendo que Puerto Rico que era la sede de la exposición pues tiene esa tensión particular de ser culturalmente antidependiente de América Latina y política antidependiente y económica antidependiente de Estados Unidos cada grabado mantiene la convención de estar firmado y tener un número pero en lugar de hacer el número de la adición del grabado que es una convención muy particular lo que tiene es las coordenadas geográficas del cuadrado específico que hay en cada uno si ustedes van a ver la exposición van a encontrar que hay un mapa en la pared donde él hace una cuadriculita en donde está representando qué cuadrado está tomando él de referencia de ese mapa real para hacer su instalación les decía que el número del grabado es una convención compleja porque el grabado o las artes reproductivas o las artes múltiples pues son inherentemente reproductivas o múltiples es decir su naturaleza es que haya muchísimos ejemplares pero lo que ha ocurrido sobre todo con el mercado del arte en el último siglo y medio es que se agariga un número a los grabados por decir algo uno sobre mil para crear el efecto de originalidad de que el número uno está más cerquita del proceso creativo que el número mil y por tanto puede tener un valor más alto ese ejercicio que es convencional él lo va digamos que a preservar de una manera digamos que irónica en esta serie pero lo va a desmontar en el proyecto más importante de esta línea que es sus dados populares para hacer este mapa también toma en cuenta él esta novela de Lewis Carroll que es la casa del SNARK que se trata de un grupo de hombres que están en un barco que nunca toca tierra el barco todo el tiempo está navegando y por lo tanto la idea de mundo que tienen esos navegantes es muy particular porque está situada solamente en el recorrido constante y sin sin como decirlo como sin convenciones de otra orden que tienen los marineros en el mar y por eso en el libro de la casa del SNARK Lewis Carroll le pidió al pintor pre-rafaelista Henry Holiday que hiciera un mapa entonces este mapa es hecho por Henry Holiday en el año 1876 y es un mapa que representa el mar para la casa del SNARK que es una confirmación más de que el mar es un cuadrado como experiencia cultural ahí están todos los diferentes principios que sitúa Henry Holiday y es curioso que en el año 1976 un pintor pre-rafaelista de ese mal llamado arte decadente se han anticipado unos 40 años a lo que sería la vanguardia artística del siglo XX donde se hizo por primera vez un cuadrado como una imagen artística Álvaro también participó de una iniciativa muy peculiar que tuvo lugar en el año 71 en Buenos Aires y es que el crítico de arte Jorge Grusberg decidió organizar el proyecto arte de sistemas y que tuvo una serie de capítulos distintos y la primera que se lo presentó que fue en el año 70 realmente él le hizo la invitación a los artistas que llamaríamos ahora como la corriente post conceptualista diciendo que el proyecto de arte de sistemas era parte de la bienal de Sao Paulo pero era totalmente independiente de la bienal y se hacía en Buenos Aires que era como una ironía y mucha gente participó en esa invitación gente como Christian Boltanski como Hans Haken Marcel Proto Carlos Daniel Guren toda la pesada de ese periodo participó en el proyecto y hubo 5 artistas colombianos participando ahí y Álvaro fue uno de ellos luego Álvaro participaría en otros capítulos distintos del mismo proyecto como este como este que es uno de sus famosos dados populares tempranos y obviamente también tendría que ver con otros ejercicios como sal más adelante entonces en el año 1972 Álvaro fue contratado por una agencia de publicidad para realizar una ilustración para ser publicada como propaganda en un periódico bueno realmente eran dos periódicos él hizo entonces los dibujos que hacía habitualmente y cuando los entregó en el en el en el en la ¿cómo se llama esto? en la imprenta del periódico el técnico le dijo que eran que sería imposible llevarlos a cabo porque no eran legibles para las máquinas entonces Álvaro tuvo que repasarlos con líneas fuertes con otro tipo de materiales y él tenía muchas dudas sobre si los dibujos serían como dibujos de él o no pero cuando los dibujos fueron digamos que traspasados a las famosas películas separadas por colores y demás y fueron impresos él vio que los dibujos eran casi idénticos a sus dibujos aunque la matriz que hizo fuera muy diferente aquí vemos uno a colores por lo tanto cuando él vio el periódico publicado él decidió mucho él entendió que lo que él había lo que él había hecho era un grabado por el hecho de que los grabados ya sean grabados en metal grabados en madera grabados en en tela grabados en en linoleo tienen como ese proceso técnico complejo donde es muy diferente a lo que se hace como matriz que a lo que se imprime y él entonces decide pensar que esos son grabados que fueron involuntarios como grabados en sí mismos él llama a esos grabados populares y decide firmarlos como obras entre comillas originales él va a desarrollar un grupo bastante grande son cerca de 60 los que han hecho a lo largo de su carrera y entonces aquí podemos ver diferentes versiones de esas inserciones en el espacio digamos su periódico masivo donde el tiraje va a ser el tiraje del periódico él digamos que entonces volvería ahí sí totalmente crítica a esa convención de la edición original del grabado cuando él se siente en un lugar esta es otra de las versiones del proyecto de artesistemas que lo plantea como grabado popular él se siente en un lugar y firma todos los periódicos que la gente lleva como si fueran obras originales y de esa manera digamos que desvirtúa esa convención de que la numeración y la firma le da un toque de originalidad algo que es inherentemente múltiple o técnicamente reproductible entonces podemos ver que los grabados populares que es una una línea de trabajo que le toma a él desde el año 72 hasta el día de hoy van a aparecer como todas sus diferentes imaginerías todas sus todas sus morfologías que han ido transformándose van a cruzarse con el escenario de los grabados populares y van a digamos a mantener el grabado más como una estrategia de circulación del arte sin que el arte sea exhibido que es una manera digamos también muy contemporánea de pensar que es lo que el arte tiene como finalidad para muchas personas del campo crítico histórico y teórico lo que hace el arte básicamente o lo que hace el arte es su inserción en un contexto que puede leer el arte como tal por eso se dice que el arte es lo que un artista hace para ser escrito en un contexto entendido como artístico y eso digamos que abre muchísimas fronteras en torno a cómo se entendería la actividad artística y cómo se llevaría a cabo digamos que la definición de lo que sería el mismo sistema institucional del arte entonces por esa razón es muy significativo pensar que el arte cuando se exhibe cruza la idea de que el artista hace lo que hace como artista y el espacio expositivo lo ratifica insertándolo en un contexto entendido como artístico cuando según es el periódico que no es un contexto artístico se abre digamos un interrogante sobre lo que se entiende como arte y habrá que ver cuántos lectores del periódico creen que esa imagen es artística o de hecho volvamos atrás o esta imagen puede ser artística y cuántos no esa ambivalencia se vuelve inquietante y crítica y hace pensar que uno puede hacer arte que circule o que se estudia públicamente sin que tenga que ser exhibido de forma necesaria y por eso muchos artistas el día de hoy hacen proyectos artísticos para ser insertados en publicaciones y no para ser exhibidos en salas expositivas ni galerías ni museos aquí pues aparecen todas las posibilidades de imágenes que ha trabajado el Baro Barrios y que pues como les digo son propias de esos 30 años en que ha estado trabajando de esta manera una de las más fuertes obsesiones del Baro Barrios ha tenido que ver con su digamos vinculación a la historia del arte o a la narración de la historia del arte en donde él ha ido reconociendo diferentes tipos de evidencias como su soporte como aquello que digamos dispara su interés y su impulso creativo y digamos que él ha ido revisando como les mencionaba antes desde el pre-rafaelismo hasta el arte clásico desde el arte clásico hasta el arte medieval del arte medieval del arte moderno y del arte moderno del arte contemporáneo él ha ido digamos examinando toda esa serie de trasfondos de referencia y mirando en general una serie de persistencias o recurrencias él por ejemplo se ha logrado navegar a través de muchas imágenes heterogéneas de la historia del arte usando como problemática lo que sería una relación de pareja él frecuentemente ha explorado como trasfondo de esos encuentros románticos tanto la historia y la génesis del arte contemporáneo como todo el conjunto de referencias que la misma historia y el arte ha traído consigo como esta imagen digamos profundamente romántica y bucólica que se carga digamos de otra dimensión inquietante para esa pareja que está frente a ella o en este caso digamos estas obras de los noventas en donde a él le obsesiona esta idea de que la obra tenga un marco dentro de un marco es decir la obra misma representa su marco que es lo que vemos acá pero la obra que representa su marco dentro de la imagen tiene un marco que la rodea un marco mucho más convencional ese marco digamos aparentemente neutral de manera cruda que aquí tiene una palabra que le dispara al espectador algún tipo de asociación y que digamos va como a convencionalizar o institucionalizar una referencia cultural más marcada los marcos tienen una cosa peculiar y es que los marcos a diferencia de las pinturas no han tenido la pretensión de ser únicos e irrepetibles si bien los cuadros de los artistas siempre se han promovido como imágenes únicas originales auténticas y repetibles los marcos son hechos en serie en masa digamoslo así y uno puede encontrar que un mismo marco o una misma moldura puede rodear un cuadro de Van Gogh y puede rodear un espejo o un afiche o un diploma y por lo tanto hay un parentesco extraño que abre enteramente la representación y la interpretación de las obras por eso uno podría decir que los marcos tienen la ventaja de rodear a las obras del contexto cultural de su época por eso es muy común que ustedes vean obras del modernismo como no sé obras de Picasso así súper cubistas y súper desmanteladas en cuanto a la idea de la perspectiva que tiene marcos barrocos porque en el contexto que Picasso manda a marcar sus obras esos marcos decorativos de hace un par de siglos aún tienen utilidad y ese vínculo ese enlace entre un marco y una obra pues abre digamos que el espectro de referencias del arte frente a la época y el contexto cultural entonces aquí digamos que ese marco nuevo neutral parece estar conteniendo esa otra experiencia ya amplificada y mostrando que el marco es parte esencial de la narrativa de una obra con esta obra digamos aparece otra referencia importante de esta de esta obsesión de los noventas por el marco dentro del marco y aquí de hecho miren que aparece como en la máxima potencia porque Álvaro estaba leyendo el libro de Cienidos de Soledad y recordó que en el libro cuando ya son viejos los protagonistas Úrsula y Aureliano perdón Marco Aurelio ¿cómo se llamaba? se me olvidó ya el nombre del señor Aureliano sí Aureliano está ya viejito y entonces él duerme su siesta por las tardes y cuando duerme la siesta tiene un sueño recurrente que le ocurre muchísimas veces según la novela y es que él sueña que está en el cuarto en donde él duerme y que hay una puerta en la pared entonces cuando atraviesa la puerta en la pared entra al mismo cuarto donde está la cama de metal el espejo el tocador entonces pasa por esa puerta del fondo y entra a otro cuarto exactamente igual al primer cuarto y esto lo hace digamos sucesivamente entonces normalmente cuando sueña pasa de un cuarto a otro un cuarto a otro como unas ocho veces entonces normalmente el sirviente de él lo golpea en el hombro y lo despierta entonces él va como pasando de un cuarto a otro cuarto hasta que llega al cuarto original y se despierta cuenta entonces García Márquez que cuando llegó un día particular en que estaba durmiendo la siesta y ya había llegado hasta ese octavo cuarto de desdoblamiento o de puesta en abismo en la habitación donde él dormía que el sirviente le golpeó el brazo pero él se despierta en un cuarto anterior al primer cuarto y por eso se muere entonces en ese sentido esa idea de la muerte como la proximidad a esa pulsión de repetición lleva a Álvaro a esta idea tanto del espejo como del marco dentro del marco que va a ser común en un montón de obras Álvaro tiene muchísimo muchísimo trabajo que tiene que ver en los 90 con esa idea de un marco dentro de un marco dentro de un marco también aparece digamos en este periodo este otro ejercicio que va digamos como abrir todo un capítulo en el trabajo más reciente en donde ya la referencia de la historia y del arte no solamente aparece como una alegoría que se absorbe digamos como estructura de representación sino donde hay una alusión consciente digamos que muy posmodernista se quiere decir así de ese tipo de enlace entonces aquí aparece esta idea de nuevo la pareja que les digo que es como el vínculo a través del cual se inserta uno en la narrativa de la historia del arte con mayúscula pero donde aparece en ese caso una serie de ejercicios digamos retóricos en torno a las proezas que el arte del siglo XX ha traído consigo y en donde aquí por ejemplo aparece hipotéticamente la evidencia de un virus llamado el virus Marcel Duchamp que atacó a Picasso y por lo tanto lo llevó a arrojar pinturas rosadas sobre escrituras de periodo azul y cosas como de ese orden que son pues muy típicas en el trabajo de la década actual de Álvaro aquí es una versión distinta donde vuelve a ser evidencia lo mismo y en esta década también aparece una situación interesante y es cómo sitúa la recepción del arte moderno y contemporáneo siempre en escenarios de celebraciones digamos glamorosas de refinamiento de de clase de estilo de buen gusto que es como una situación crítica sobre lo que sería el mercado mismo del arte no como el arte por más radical y político que sea termina siendo muchas veces consumido y coleccionado por personas tal vez enteramente opuestas a lo que sería la finalidad o fundamento de esas obras y por ese motivo esta gran como burbuja social de la clase alta neoyorquina parece ser como esa referencia constante de una cierta banalidad que rodea la apropiación digamoslo así del mercado mismo que en muchos casos uno podría ver que domestica paraliza inmoviliza detiene o frustra la misma motivación política conceptual simbólica y crítica que tiene muchas imágenes que parece algo inevitable si ustedes miran por ejemplo revistas de decoración de interiores actuales pueden ver que mucho del arte que se pensaba como político y radical de los años 50 y 60 como el llamado color field esas pinturas que eran grandotas abstractas como con una fuerte distancia de lo que sería la realidad objetiva que eran obras que generaban una fuerte incomodidad en el público que eran tremendamente activas para los espectadores ahora son emblemas de buen gusto refinamiento clase elegancia y demás de ahí que muchos artistas digan que el opuesto a valentía no es cobardía sino que es elegancia y en ese sentido entonces aparecen estos ejercicios donde por ejemplo en un fuerte anacronismo Frida Kahlo se incerta en ese escenario y pinta un cuadro de un pintor popular colombiano encima de un Jackson Pollock como una forma digamos de demostrar esa carácter inservible del arte que deja circular públicamente y se convierte en un objeto o un bien de consumo este tipo de frases pues son muy son muy características de hecho de ese mismo mundo del coleccionismo de alta gama uno podría tal vez no oír lo mismo que dice aquí el primer comentarista pero si podría encontrarse ese tipo de situación permanentemente en esa expectativa que ha despertado en la última década sobre todo el coleccionismo de arte contemporáneo hay un documental muy interesante que está en Youtube sobre la burbuja del mercado del arte contemporáneo que demuestra que hay otra serie digamos de problemáticas en el interior de esa forma relacionadas con el arte que por fortuna no es lo más interesante como dicen muchos especialistas el arte no se hace para eso el arte se hace por una serie de experiencias que son básicamente de carácter público y ya su circulación privada tiene que ver con otra dimensión distinta no con la finalidad que el arte tendría en principio es muy importante en Álvaro eso que les decía de como él fue formado desde que era niño desde antes de entrar al campo del arte desde antes de estudiar arte fue formado por la imagen serializada es muy importante su trabajo encontrarse con obras con las mismas obras en formatos o versiones diferentes como una obra de colores hecha blanco y negro una obra que simula esa impresa pero es pintada al óleo una obra que puede ser parecer un impreso pero es un dibujo cosas como de ese orden y la idea de que aparezcan obras en español en inglés simultáneamente en las mismas temáticas o formatos o que haya una variación digamos de referencias que tienen que ver con esa idea digamos que parece fascinante que el arte es irreductiblemente múltiple irreductiblemente serial uno de los principios digamos de esa obsesión con la historia del arte del siglo XX fue Marcel Duchamp a quien él descubrió digamos muy tempranamente muchísimo antes del boom contemporáneo por Duchamp el día de hoy puede parecer a veces un poco un lugar común que haya tantas referencias de Álvaro Barrios hacia Duchamp pero cuando él comienza a interesarse por el trabajo de Duchamp no era digamos el emblema que es el día de hoy en el año 2005 la Tecmo de Londres consultó a unos 500 expertos de arte contemporáneo en el mundo entero y les preguntó acerca del artista más influyente del siglo XX al siglo XXI y esos expertos dijeron al unísono que ese artista era Marcel Duchamp si se hubiera preguntado en los años 90 la misma cuestión la respuesta hubiera sido el unísono que era Pablo Picasso es decir en una década el referente cambió completamente de enfoque y muy seguramente dentro de 15 años esa pregunta tendrá una respuesta distinta muy seguramente el artista del siglo XX que pasa el siglo XXI dentro de 20 años no sé sea tal vez Robert Smithson o sea otro artista distinto y no ni Picasso ni Boyce ni Duchamp ni Warburg el hecho es que en ese momento cuando se enfrenta a la obra de Duchamp Álvaro Barrios encuentra una serie de afinidades muy particulares muy intuitivas muy inconscientes que lo llevan a desarrollar una serie de estrategias una de las más frecuentes es la que él llamará sueños con Marcel Duchamp donde lo que hace es que imprime una tarjeta a la manera de un grado popular que está en la imagen de Duchamp está el nombre del proyecto y está la firma de Álvaro Barrios pero está vacío el contenido la idea es que cualquier persona cuente un sueño y lo viabilice dentro del proyecto que es bastante masivo él haría una versión de esta obra posterior cuando fue invitado en el año 2002 por Andrea Cheverly a una exposición llamada Entre Casa la exposición tenía que ver con experiencias ligadas a la vida en el espacio privado en una época pues muy convulsiva para la historia en general del país y para la vida pública en el país entonces Álvaro hizo unos discos que se llaman sueños que cualquiera puede cantar y que tienen que ver con esa película de sueños que el dinero puede comprar que tiene ese duble juego y simplemente se trata de la etiqueta como una forma de grabado nuevamente que hace pensar en una hipotética canción que no es factible de escuchar y que tiene que ser imaginada también digamos que en ese mismo escenario el trabajo con Duchamp lo condujo a la apropiación de una serie de piezas de Duchamp haciendo un ejercicio en este caso como de devoción hay una serie de cajas que hizo como múltiples que ha sido algo constante en la carrera de él también hacer objetos editados como múltiples en donde pues aparece esta referencia como digamos de culto a la obra de Duchamp que tendría muy poco que ver con este tipo de ejercicio él en este caso hizo la obra autorretrato como como de Gossi Lavi y como LHOQ que en donde se apropia de dos obras distintas de Marcel Duchamp y se apropia además de otros ejercicios que hace Duchamp en el contexto de su de su de su trabajo porque Duchamp para un catálogo de una exhibición en los años 50 envió una fotografía de una mujer una mujer fotografiada en la época de la depresión norteamericana porque Duchamp pensaba que esa mujer que él nunca conoció que era una mujer que ya podía estar muerta se parecía un poco a él y podía ser una versión femenina del mismo eso le interesó digamos a Álvaro Barrios tanto como esta imagen de la Mona Lisa LHOQ o la imagen de Duchamp como de Gossi Lavi esta imagen digamos que tiene la peculiaridad de que Duchamp compró un afiche bastante bastante básico hecho en offset de la Mona Lisa que es pues digamos bastante simplificada la experiencia de la obra vean que es mucho más nítida la parte de abajo del cuerpo uno como que ve cosas que no vería la Mona Lisa de comillas original y entonces a Duchamp le interesa esta idea de que sea como una imagen tan común y corriente de una obra que ya era emblemática pero entonces lo que hace es que le dibuja bigote y barba como si fuera una especie de acto vandálico en principio pero luego cuando mira el resultado le parece inquietante que cuando mira a la Mona Lisa con bigote y con barba no puede dejar de ver a un hombre entonces se interesa por eso que ocurre y es como cuando le hace esa intervención la convierte de una ella a un él y se inquieta por empezar a pensar como parecería ser un hombre actualmente aunque el sepa que le hizo la intervención no puede dejar de pensar que se trata de un hombre y es así como le coloca la sigla abajo que dice LHQ que en francés se lee como LHQ que es ella tiene caliente el culo y en inglés se lee como look que es mira o mirar en ese sentido parecería que el vínculo está en el cruce entre el inglés y el francés y el vivía entre Nueva York y París constantemente todo lo que él hablaba y escribía tenía que leerse desde los dos significados de esos dos idiomas entonces parecería ser que la que tiene caliente aquello es la que está mirando porque lo que está mirando es un hombre es decir es una obra que parecería ser pionera del feminismo en el contexto del arte moderno porque identifica como la mirada es masculina como la mirada que identificamos en el contexto del arte occidental es una mirada que se proyecta entre un hombre artista y un hombre espectador en torno a un objeto femenino que es normalmente la que sería la imagen pictórica por excelencia que es el desnudo a Duchamp me interesaba muchísimo el papel del desnudo como un interruptor de deseo entre espectador y artista ambos masculinos y por eso en este caso al convertir a la Mona Lisa en hombre aparece la posibilidad de que haya una espectadora mujer que esté excitada mirándolo la expresión en francés de El H.O.Q. significa también que una mujer está excitada entonces toda esa relación digamos introduce un trasfondo de sexualidad en el espacio digamos impoluto de la mirada artística demuestra que la mirada es carnal corporal sexual masculina que tiene sexo etnia clase y todas esas cosas y por eso digamos que se ha vuelto una imagen muy recorriente en la historia del arte contemporáneo lo mismo ocurriría con esta obra de Duchamp donde la obra de hecho es un fotomontaje porque los brazos son de una mujer de verdad la esposa de un pintor y él está atendido con ropa de mujer y con un sombrero muy particular el sombrero tiene esta imagen que parece aludir algo también sexual tiene algo de maquillaje y de nuevo aquí aparecería esta idea de que si uno no sabe nada y ve la obra uno cree que es una mujer tal vez no la mujer más bonita pero si es una mujer efectivamente es la que uno está viendo y ese juego digamos de transposición de roles es lo que obsesiona Álvaro lo que Álvaro entonces pretende hacer es hacer de Ego Selaví es decir hace que bueno los que no conozcan el tema aquí está el nombre con doble R de Ego Selaví significa Eros es la vida o la vida es Eros volviendo a insistir en la naturaleza erótica de la existencia humana y entonces Álvaro propone ese juego entre el sujeto masculino convertido en femenino y el sujeto femenino convertido en masculino como un juego digamos de doble vía y por eso la obra se llama así como de Ego Selaví como como el E.H. aquí se ve pues el proceso de producción previo del maquillaje y aquí pues se ve esa tonsura que se hace él haciendo alusión a una obra de Duchamp donde se reportó la cabeza con la forma de una estrella y se dejó la esquela de un cometa en la parte delantera más bueno personalmente se interesa por la estrella y por eso digamos es que hace ese ejercicio como de arrodillarse como si fuera un monje o un fraile ante esos emblemas carentes totalmente de aura pero que tendrían ese fuerte vínculo con el contexto institucional del arte moderno él pues ha trabajado fundamentalmente desde joven en dibujo pero desde que era niño había ido digamos que iluminando dibujos tanto con colores como con pinturas y por eso él tiene muchísimas muchísimas obras hechas en acuarela que son pues son algunos de sus tal vez resultados más virtuosos tiene toda una serie sobre pinturas de Caraleto este pintor veneciano de el final del barroco en donde se tira también diferentes tipos de piezas o referencias a Duchamp que es como todo ese capítulo en donde Duchamp parece estar siendo una obsesión recurrente que es parte de su revisión de la historia y el arte como una ficción tiene este escenario de Canaletto y las pinturas de Venecia en gran medida por la vida de Venecia como su escenario Duchamp también haría otras alusiones a obras de Duchamp como un pequeño gran vidrio que también está en la exposición en donde a él además le resulta una obra secundaria que es La sombra la sombra tiene un título distinto la sombra tiene un texto digamos escrito sobre sí misma dándole esa especie de conversión de cómo cuando algo material o digamos objetivo es proyectado en sombra pues se vuelve algo digamos incorpóreo bidimensional y es susceptible de cualquier tipo de distorsión cuando uno puede poner este vaso en la mesa tiene una forma distinta al vaso original porque dependiendo del punto de enlace entre la luz y la pantalla de proyección se deforma lo que está siendo visto como realidad y eso tiene que ver mucho con la construcción de la representación como una práctica cultural que siempre ha tenido que ver con cómo el arte digamos emite juicios frente a la realidad cuando la plantea de una u otra manera cuando la distorsiona de forma de una u otra manera y todas las formas de arte sin importar si son más o menos intelectualizadas implican ejercicios digamos de ese de ese orden él hizo dos versiones de de esto que llama el gran plexi hizo el gran plexi uno y el gran plexi dos porque es hecho de plexiglas no de vidrio y hace alusión a una pieza que hizo Duchamp para entrar a una exposición sobre el surrealismo que era tener la forma de una pareja que es otra vez esa imagen referenciada que le ha interesado muchísimo Álvaro desde siempre aquí lo que él hace es que mantiene correspondencia con el esquizofrénico y las cartas y segmentos de las cartas son las que están tomando el lugar de ese de ese complemento a la pareja de ese trasfondo de la emergencia de sus cuerpos vacíos que también tiene mucho a ver con el surrealismo él también haría una alusión a una serie de piezas de Duchamp una que se llama Belle Hélène que es Bello Aliento que parece que sonara como Bella Helena pero es un juego de palabras y tiene que ver con cómo se percibe el cuerpo de la mujer frente a la sexualidad por ese olor corpóreo cómo huele arriba cómo huele abajo ese tipo de cosas que dice siempre Duchamp y también Álvaro la articula con una obra llamada Con un ruido escondido en donde le pidió de un chamo a un amigo que introdujera un objeto que hiciera ruido en el interior de un ovillo de hilo y que a partir de ahí hiciera una se empacaba el hilo entre metal para mantener el ruido escondido pero no sabe nunca el objeto entonces aquí le hace un cruce de esos dos proyectos e introduce un mensaje dentro de la botella pensando también en esa idea de lo que se mantiene oculto cuando se mantiene algo abierto al mismo tiempo cuando Duchamp digamos que ha aparecido a lo largo de toda su carrera sobre todo desde los ochentas es que retoma el escenario literal digamos de las tiras cómicas cuando emergen una serie de historietas que puedan digamos tener como protagonista un conjunto de proezas que tienen que ver con el arte moderno contemporáneo en gran medida pues asociado a Duchamp como se puede ver acá donde se hace un comentario adicional y es como cuando Duchamp hizo el famoso ejercicio de la fuente que es un proyecto muy complejo muy extenso de mencionar por eso no lo toco acá pero que tiene que ver con cómo los objetos tienen una sexualidad particular como un objeto como un orinal parece el cuerpo de una mujer como con caderas y con un útero por dentro siempre se ha dicho mucho como el interior del sujeto parece un útero femenino como el exterior parece las caderas como el torso de una mujer como el orinal es un desnudo en sentido de representación cultural como quien diseñó el orinal pensó en el cuerpo de una mujer para que quien usara ese orinal como hombre tuviera una vinculación particular como el desnudo en la historia del arte pero como el orinal además es un objeto para un hombre es decir un objeto masculino que tiene ese vínculo como se puede decir aquí que es un niño y en general en toda esta serie de piezas que él llama el noticiero del arte del siglo XX aparecen como complemento a esta idea de significar el arte o los objetos del arte en el interior de una vida de glamour completamente irreal completamente frívola digamos que el arte pasa de ser domesticado en esos contextos a estar referido como una proeza digamos entre crítica política y poética en escenarios en donde podría verse más esa pura transmisión de la información que es también otra vez como el punto de partida de su carrera entonces por eso aquí todo el sentido de la pieza tiene que ver con insertar en este caso nuevamente el orinal y el texto en una tira como el tradit crazy aquí volvemos a la misma idea de Duchamp en el interior de ese mundo glamoroso o inclusive aquí en juego intermedio cuando aparece el hombre lobo con el orinal como aquello que le da el poder para para tener su peculiaridad esta es la versión pictórica y hay bueno obviamente hay versiones sobre colores distintos inclusive también va a aparecer Duchamp en el contexto de Tintín hay una serie de 7 u 8 piezas en donde Tintín tiene accidentes distintos cuando es golpeado por objetos de Duchamp en este caso es la obra del rubio escondido que les mencioné antes del ovillo de hilo con una pieza adentro con los tornillos y las latas de metal de acero o aquí están pues las piezas que postó en Colombia por primera vez como el noticiero del siglo XX que eran los locutores de el del noticiero de Metrópolis en Superman entonces era como notificar digamos de las hazañas del arte contemporáneo que más ponen en cuestión la idea de institución arte apareciendo como trasfondos de una de una de un sistema de ficción dentro de la ficción eso es de nuevo como un espacio ficticio como Superman tiene un espacio ficticio como el diario del planeta y tiene otra serie de espacios ficticios y en el interior de esas capas y capas de ficción aparece digamos esa hazaña que se vuelve también como como tira cómica un poquito entonces aquí se hace referencia a la obra que le regaló Robert Rauschenberg perdón que le regaló William de Cunin a Robert Rauschenberg con el fin de que Robert Rauschenberg la borrara William de Cunin era un artista muy importante que salía ya en revistas como Live en reportajes que era reconocido como el gran artista norteamericano vivo porque ya se había muerto Pollock y Rauschenberg que era un jovencito se le acerca y le cuenta el proyecto que tiene que quiere borrar un dibujo de Cunin lo quiere borrar porque siente que de Cunin es reconocido como un gran dibujante y lo quiere borrar porque quiere entender cómo reconocer el proceso creativo de activar el papel con el extremo inverso del lápiz con el borrador cuando Rauschenberg le cuenta su iniciativa a este gran personaje a este gran maestro de Cunin se convence de lo gemino del acto busca un un dibujo hecho en tinta china y en crayola muy difícil de borrar y a de Cunin le toma prácticamente un mes de trabajo continuo lograr extraer el blanco del papel y lograr digamos erradicar la imagen hecha por Rauschenberg por de Cunin de Cunin además era un dibujo que nunca había sido fotografiado por lo tanto no hay evidencia de que es lo que se perdió cuando cuando Rauschenberg embarcó el dibujo su amigo Jasper Jones escribió en una máquina de escribir dibujo de William de Cunin borrado por Robert Rauschenberg y le colocó la fecha que es el año el año 57 y 57 creo que no pero no me acuerdo la fecha hasta ahora 53 creo que es la fecha entonces lo curioso es que un dibujo que es vacío o que es el blanco puro necesitó la participación de William de Cunin Robert Rauschenberg y Jasper Jones que es interesante ese juego de tres verdades maestros trabajando para hacer nada aquí por ejemplo aparece una referencia al arte pobre cuando Janis Cunelis presentó en una galería de arte comercial 12 caballos amarrados porque le interesaba pensar cómo fue relevante en la historia del arte de los siglos precedentes el género ecuestre y ustedes van a encontrar en los museos muchísimas pinturas de caballos de hecho aquí un famoso candidato presidencial que era Álvaro Gómez pintaba caballos es decir como que hay gente obsesionada con pintar caballos Cunelis interesaba qué pasa cuando el caballo se representa directamente cuál es la instancia de representación que está emergiendo cuando uno ve el caballo amarrado en la sala de exposición haciendo un poco comiendo ese tipo de cosas cuál es la dimensión de experiencia cultural que trae consigo esa situación aquí por ejemplo está un marciano en el noticiero de Cripton haciendo una alusión a la acción de Joseph Beuys cuando Joseph Beuys decide digamos que intentar comunicarle lo que significa la imagen pictórica o la experiencia artística que está la pintura a una liebre muerta es una acción que pues tuvo lugar en un espacio reservado el público tenía acceso visual desde fuera del espacio Beuys caminaba con la liebre le hablaba le susurraba pero también la golpeaba la estrangulaba la sacudía tratando de hacer que tratara de revivir pero no había forma de que lo hiciera entonces aquí pues este señor cuenta lo que es lo que está en juego de tratar de intentar explicarle a una liebre muerta las pinturas o aquí por ejemplo se hace alusión a una acción de Chris Borden que es parte de lo que llamaríamos históricamente el body art que es como un subcapítulo de la historial performance en donde Chris Borden se para en una habitación y un amigo de él con un rifle con un calibre con un calibre pequeño creo que era 22 le dispara en el brazo y le deja un orificio pues de salida hay una película que se registra se hacen fotografías y se deja esa evidencia de lo que implica como desafío al mercado que un artista tome su cuerpo como un objeto digamos a poner en cuestión con el ánimo de mostrar que ese gesto que es profundamente humano que muestra la vulnerabilidad muestra la autodeterminación no es susceptible de ser comercializado obviamente la utopía de Borden era falsa porque al dejar registro se pudo comercializar finalmente y está pues insertado en muchas colecciones de museos de arte del mundo aquí por ejemplo se hace alusión a una obra de Mauricio como Mauricio Catelán que representa al papa aplastado por un meteorito entonces está el papa Juan Pablo II tirado en el suelo que es una escultura pues hiperrealista un meteorito lo aplastó encima el techo de la sala está roto como si hubiera sido la voluntad de Dios que fuera muerto de esa manera aquí pues se hace alusión a la muerte de Ana Mendieta en donde se presume que fue asesinada por su marido el artista minimalista Calandré aquí pues llega hasta el punto de decir quién sería el hipotético asesino o aquí está también el episodio del escándalo con el mural que hizo Siqueiros cuando incluyó perdón Diego Rivera cuando incluyó una imagen de Lenin en un edificio norteamericano pues están las versiones en otros en otros formatos y aquí por ejemplo aparece nuevamente esta pareja que ya vimos en un cuadro anterior digamos él utiliza con esa lógica del collage una imagen en contextos distintos en situaciones distintas y aquí lo que cambia son los textos en donde vuelve a estar esa idea como del idilio como el trasfondo de acceso a esos grandes esas grandes hazañas del arte contemporáneo igual ocurre en este caso y se ven en otras versiones en dibujo y en pintura o aquí por ejemplo que vuelve a la misma experiencia de Duchamp que Duchamp hizo una serie de obras llamadas especulaciones en donde él enunciaba verbalmente una hipotética acción como por ejemplo tomar un diccionario y rayar en él las palabras que son para rayar entonces uno imaginaría muchas versiones de ese diccionario intervenido porque para cada lector podría variar la palabra que es para rayar entonces digamos que esa amplitud de acciones o él dijo por ejemplo usar un Rembrandt como una tabla de tranchar entonces aquí pues hace la alusión sobre ese ejercicio llevándola pues a un contexto digamos nuevamente de una clase social y un ámbito específico y ya digamos en obras como estas ha aparecido ese sesgo que él tuvo de hecho Álvaro por un tiempo estuvo haciendo crítica de arte ante la ausencia de críticos de arte él estuvo haciendo las peces de curador impulsando artistas más jóvenes y moviendo digamos vínculos con ciudades como Bogotá Medellín y Cali escribió artículos en diferentes lugares de hecho hizo una serie de entrevistas con artistas protagónicos en la década del 70 en Colombia de hecho se hizo una entrevista a sí mismo como parte de esa misma investigación y aquí entonces ha hecho haciendo alusión a esa especie de joya extraña que es la calavera de diamantes de 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 que es una de esas piezas emblemáticas de la burbuja del arte contemporáneo donde el artista hace una pieza que vale ciento y pico millones de dólares y él mismo compra parte de la pieza con su galerista con un coleccionista para que la obra se venda en ciento y pico millones de dólares de la obra no vale eso es una forma de inflar el precio poniendo poniendo uno su interés de lado y lado entonces aquí con esa esfinge de diamantes anuncia una serie de de personajes relevantes y surrelevantes en la historia del arte como este caso por ejemplo donde dice cuáles son los artistas colombianos perfectamente olvidables entonces da una lista de gente que podría haber desaparecido sin problema alguno entonces le preguntan si la obra de Botero también sería relevante o si te adelanta desde el año de 84 y la obra más reciente que ha estado haciendo tiene que ver con lo que él llama el Museo Duchamp del Arte Malo que es una idea que él tuvo alguna vez en la vida que no prosperó en donde se apropió de nuevo las obras de Tom O'Filland que es este cuasi pornógrafo finlandés para hacer de nuevamente una serie de referencias a lo que él define como artistas mediocres que salieron extraordinarios entonces él le achaca a una serie de sucesos imaginarios lo que podría haber sido la razón de que un artista que no era tan importante hubiera tomado un rumbo tan particular entonces hizo una serie de piezas también en diferentes tipos de aplicaciones por decirlo así que acompañó también con imágenes de Charles Atras que es este físico culturista y que acompañó con unos trofeos que eran en el orinal de Duchamp hecho en Porcelana que era un trofeo que digamos que entregaba hipotéticamente a esos artistas convertidos en extraordinarios sin haber sido digamos originalmente de esa manera básicamente quería dar como este juego de recorrido por las casi cinco décadas de trabajo de Álvaro mostrando básicamente la manera como su sensibilidad artística se construye en esa multiplicidad que le enseña tempranamente a él la imagen mediatizada y obviamente vinculando lo que sería su trasfondo cultural étnico sexual social y económico como algo que obviamente ha sido crucial para que su obra haya tomado todos esos rumbos a lo largo de todo este tiempo entonces agradezco su atención y no sé si tengan alguna pregunta gracias